Música Hasta cuando verás tu rostro de mí Música Hasta cuando pondré consejo en mi alma Confríces en mi corazón Música Mírame Respóndeme Oh Jehová Alumbra Música Mis ojos Para que lo veas Para que lo digan mis enemigos lo que sé Música 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 Ese enemigo se alegraría yo de su mañana Música 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 Música